Hoy que la lluvia entristeciendo La desventura es la causa de esta amargura que no puedo soportar Quiero estar al lado de ella, para decirle que es ella Para decirle que nunca podré dejarla de amar Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás Si estarás pensando en ti o no me recordarás Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión Y que mi más grande adeno es que no olvides mi corazón A veces pienso que tal vez la desventura es la causa de esta amargura que no puedo soportar Quiero estar al lado de ella, para decirle que es bella Para decirle que nunca podré dejarla de amar Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás Si estarás pensando en mí o no me recordarás Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión Y que mi más grande adeno es que no olvides mi corazón Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión Y que mi más grande adeno es que no olvides mi corazón 로leleleleleleleleleleleleleleleamos Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión Que yo te quiero con una inmensa pasión Este es uno de las camas 7 la такая amargura que no fallen